Vamos a ver! Por eso no se habla tranquilo No la vas, no no, ustedes se van a decir No se ven a ver! Yo no me... Cameras, ya! ¿Qué? No me van a ir! Ojalá te van a ir, wey! No me van a ir, mira! No, no te miremos también Si, dirán... Si chicos voy a jugar ranca ya Mira, hoy he subido Que es 75... No, 100 MMR He subido porque he jugado, he apostado Al doble de mi MMR y me han dado 50 puntos, estoy feliz! si sigo así jugando seriamente p*** voy a estar 7k y cuando hacer 7k voy a llegar 8k y luego 9k primo 10k así que nada vale la pena soñar ya eso es lo que haría por eso prefiere no me han cargado este mejor carne estudio mío porque estamos a los medios el mundo se cae encima tú y comportarte con orgullo nunca permito que la vida es una pista yo sólo siento que es un punto de la etapa del ciclo el óvulo está disponible para lo que pasa es que no quiero jugar porque seguro que ahorita está buscando este pata este pata el loco ursa el que acabo de jugar ahorita ese vamos a jugar cada rato estaba puesto que ese buen támico en su computadora p*** si de la buscan si de la buscan yo buscar y no quiero que me toque con ese huevón porque ese huevón me llega el pincho de verdad yo quisiera que me toque gente no sé gente que no baby stream pues porque ahí no pueden ver los cuartos voy a buscar ya temblor quizá temblor no no pasa temblor no mienta carajo chicos por lo tanto con eso ya vamos a recibir los índices intercambio chicos a ver vamos a ver los índices los índices los índices hola beba te regalo esta metralleta con mira para que estén mirando el depa de chirly todos los días que pendejo 15 días beba ya pasó el 5 de mayo no era la revancha con antauros o se quedó dormido en la sala para que jugó con antauros para plantar una caca prefiero jugar con mi primo que de 2k que chucha igual de 2k y 3k de mierda beba te regalo esta foto tuya con la chirly adivina quién tiene los cachos pendejo eres así que vamos a jugar ranke a la mierda a ver vamos a jugar rankecitos chicos ojalá me vaya bien jajaja corranke vamos carajo si se puede hoy subimos a 3.6 el pata juega bien papi el pata juega muy bien simplemente creo que ya debes jugar otro héroe mucho borsa papi ya no seas pendejo uno que suba el humo hasta neptuno con mis perronos problema ninguno brother asumo que son los problemas y juntitos me los fumo no me interesa mira 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 que voy a ver adelgazo adelgazo al gordo cualquiera puede adelgazar mira mira y ahora adelgazo huevo claro asi se va a quedar pero eso ya es que asco que asco huevo ya chicos quiero quieren que juegue chicos medio te digo por qué lo Gracias. 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 Me hagan la foto. Luego voy a poner mi FBI ya. Aquí está la foto. Él es John Correa y yo soy él. Así que nos tomamos una foto en Cinemar y nada. Gracias John Correa, saludos papi. Y nada, nos tomamos una fotito, juicio. Ya, vamos a ver que música ha pedido Hestar, mi amigo Jefferson, que me voy al gimnasio con él, a ver. Si se puede donar chicos, si quieren donar, recuerden que hay comandos chicos. Miren chicos, hay nuevos comandos que puse para que ustedes vean. Estos son los comandos, parecen parejas. Que pongan sin admiración, comandos y cero comandos. Hay grupo, que es el grupo que va a darme ítem, que me puede regalar ítem, sin admiración siempre. Fanpage, que es mi fanpage. Face, que es mi Facebook, puedo entregar. Uber. Polo, que es mi pequeño negocio. Todo es sombrío. Como la vida a mí. Como la vida a mí. Cannabis. Otro fraco. Fockepe. Sombrío. Como pasa el tiempo, aquel que parecía eterno. Lo que fue un dulce verano, ahora es un gris invierno. Y los recuerdos de tan buenos, bellos momentos, se convierten en la excusa de historia sin argumento. Y aún queremos seguir escribiendo con deserda injustificada, falta de inspiración. El tiempo en la musa. Que esta historia escribía, no habitaba en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Y es razonable. Que esto sea irracional, pues aferrados a recuerdos. Que esto sea irracional. Que esto sea irracional. No. No lo comprendo. El tiempo pasa. Y más te pienso. Entre el humo de mi cigarro esta noche. Apareciste y sé muy bien que ya no te amo. Pero un amo lo que fuiste. Ya no invento a la distancia. Pero mi invento pretende. ¿300.000 personas están viendo? ¿Cuál? Ok. 82 babuses, rojo, manta. ¿Y esto? Esas son la cantidad total que han visto. Pero... ¿Por qué no más? ¿Por qué no tiene más allá? No. Es que ella no tiene espectadores porque es un juego de mierda. ¿Y quién va a ver un juego de mierda? Es verdad, pero... Pero Lucy es bien linda. Lucy me parece una chica bien linda, de verdad. Y eso, mira, está más rica. Lucy es bien linda. Lindes.